¡Suscríbete! ¡Eso es el soplador! Eso es una polla ¡Ven aquí que te limpio Harry! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así, barri! ¡Así, así! Zelen en este juego no perdona Debería saberlo No, no puedo bromear ¡Qué cabrón! ¡Está muy chévere! ¡Hay hija del surfing que yo! ¡Es una polla! ¡Qué cojón! ¡Ya va a rebote! ¡Mierda! What the fuck is it? ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Wow! ¿Y por qué me he muerto? No lo sé, pero me encanta No sé, yo estaba recreándome No te pasa por hablar mal de ti ¡Me ha caído un bloque en la puta cabeza! ¡Hostia, estoy vivo, loco! ¡La vida! Podéis tirar los bloques encima de otros, eh Adiós Otra vez, dale, dale Fernando, Fernando ¡Dale, ya, ya! ¡No, pero para el otro lado, Cazurro! ¡Jajaja! ¡Poe! 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 Los moligotes esos cuando vuelan son súper crinches, tío ¡Overwatcho! ¡Overwatcho! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Paco! ¡Hijo de puta! ¡No, cabrón! ¡Miller sobrevive! ¡Miller! ¡Miller se ha salvado! ¡No ha muerto todo ese! ¡Miller tenía lo de la vida infinita! Eso no era vida infinita A mí me dio… ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Hay fantasmas! ¡Hay fantasmas! ¡Mierda! ¿Y por qué tienen que venir a por mí? ¡Miller! 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 ¡No! ¿Por qué tiene que venir a por mí el puto… ¿Fantasmas? ¿Estás muerto? No, era aleatorio En primer morir fue ansias ¿Qué es esto? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Hijo de puta! ¿Eres más salty? Luego dice que no, ¿ves? ¡Pero es más salty, cabrón! ¡Es que me gusta! ¡Eres un salty! ¡Eres un salty! ¡No lloro! ¿Tú te crees que lloro? ¡Vaya! ¿Qué haces? ¡Vaya! ¡Buah, tío! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, en serio! ¡Buah, en serio! ¡Buah, tío! ¡Buah, en serio! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Lo has llegado, lo he llegado! ¡No, no, no! ¡Yo esta vez no! ¡Selen, otra vez no! ¡Mierda! ¿Y esto? ¡Esperate! ¡Necesito las...! ¡No, cabrón! ¡Dame las...! ¡Joder, tío! ¡Buah! ¡Buah! ¡Fuck! ¡Mierda! ¿Quién ha ganado? ¡Gané! ¡Gané! ¡Y se va polivolando! ¡Gané! ¿Esto qué poronga es? ¿En serio? Una pistola de un tiro, ya la hemos perdido ¡Joder! Toma, para ti, un regalo Toma, Illo ¡¿Qué cojones?! No sé lo que he hecho ¡Un puto barril bomba, hola! ¿En serio? Yo le he dado al barril en medio Me he despertado de la fiesta, ¿eh? ¡Enhorabuena! ¡Eso está retrasado! ¡Chocolate! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Uh! ¡Sí, miren! Uno Miren al rebufo Estoy jugando como, ¿eh? Me estoy alejando de todo el mundo ¡Oh, no! ¡Oh, colateral! Y el otro, bueno, pues por huir de ella Así que ya está ¡Easy! 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 ¡Hola! ¿Halado? Tío, su put*** ¡Ay! Y se ha ganado sin moverse ¡Tan cual! Hay que saber cuándo hacer cosas y cuándo no No, 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 no. ¡Yo te follo! Ese arma no era el de siempre. ¡No! ¿Qué pasa? Tú cogiste un propulsor, yo cogí un martillo. Ya eres una perra. ¿Dónde estoy? Aquí. ¡No! ¿Qué hago? ¡Oberguacho! ¡Ármalo, berguacho! Mátalo, mátalo, Miguel. Mátalo. ¿Por qué se reforando? ¡Mais Lucio, Mais Lucio! ¡Oh, tío! ¡Este es la alfa! ¡Que no! ¡Tenía de viajes en paz! Puto Andaluz de los cojones. Bueno, aunque aún no tiene sentido lo de puto Andaluz. ¡Mi planeta me necesita! Como mayoría, eh. El Planeta Bolsa. Tío, yo estoy... ¡Chu, chu! ¡Que ha dicho todo mi madre! ¡Horre! Hostia, hemos estado lentos de cojones. He sido lamentable. Yo también. ¡Uh! ¡Te piso el cuello! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡El bow del Mario! Oye, hay una pistola ahí. ¿Qué es esto, loco? ¡Dale, dale ahí! ¡Ah! ¡Dale, dale ahí! ¡Ah! 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 ¡Hoy un avión! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Ah, retarde total! ¡Hijo puto, a mis regalos! What the fuck? ¿Pero puedes faltar algo más? ¡Sí, parece que sí! Creo que ya. Cabrón, el mío era de regalos ¿Cómo es eso, tío? Un cartelabro Fuck, fuck Vale, no, no, fuck ¿Qué sí? Vale, sí, fuck Muy bien Ya lo dijo Confucio Confucio lo decía ¡Hala! La granada Hostia, Serpia ha recibido tres en un momento Mi capitán Andalucía Wins Tenían que poner la música del juego ¿Qué es esto? Toma Ven aquí, que te tiro una ficha, loco Joder, con ansia, se ha aprendido Se ha hecho un error muy rápido Chaval, que este viene de mi escuela Bueno, tampoco te vas a hacer ¡No, por favor! Gracias por un arma nueva ¡Qué caja puta! ¿Eso qué es? A un teletransporte Eso si me das a mí, me matas Mentira, mentira, mentira No, es el naranja, cabrón ¿Y se te transporta dentro de mí? No te mato, te prometo que luego te dejo irte Transporta dentro de mí Me gusta como suena ¿Eso dijo ella? Ahora bien Ah, sí Ah, pues sí Lo sabía Es que el juego ya, no sé Es como que lo conozco Es mi hijo, es mi bebé, tío Es mi puta bebé ya este juego, tío ¡Ah, que ha cogido la píxtula, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de la gran puta! Me mataron Pero, ¿por qué? Bueno, adiós ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Me llamo el autobús bombardero ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Saba, Deli! ¡Hala! ¡Qué cabrón, tío! Aparcao Y bueno, como decía mi mamá Venga, hombre, Sergi, no te vayas Tengo que ponerme con... Me falta un vídeo, güey Me falta un vídeo ¡No! ¡No! Jugamos nosotros tres Que no necesitamos Que le follen ¿Qué? Venga A ver ¡Eflatado! ¡Mierda! ¿No recarga? No, eso es lo que no ¡Oh, mamá! Madre mía, aquí yo ¡Oh, mamá! Eso va a ser terrible ¿Por qué tengo el modelo Del personaje de mierda De ser pymes del pato, tío? ¿Y? ¡Oh! ¿Te ha gustado, eh, perra? Ahora tengo tu cadáver aquí Para follármelo ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Ya estoy muerto! Tranquilo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? ¡I believe I can survive! ¿Y cómo bajamos? ¡Oh! ¡El balón! ¡Dale, Lolo! ¡Unos triples! ¡Unos triples! ¡Unos triples! ¡Unos triples! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡He caído en tu cabeza! ¡Sí! ¡Nos ha matado con las Jordans, tío! ¡No entiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Oh, shit! ¡Me he caído! ¡Una llave! ¡Las llaves abren cosas! ¡Como tu vagina! ¡Mi vagina también! ¿Me das esa llave, por favor? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Nooo! ¿Por qué no te he dado? ¡Mua! ¡Porque me he tirado un cato! ¡Mua! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Racing peace! ¡Oh! ¡Ya estaría! ¡Oh! ¡Eh, cabrón! Que me ha salido un... Un... ¿Esto qué es? Para hacer... Un momento, un momento. Que me ha salido un puto... Aviso del... Puta mierda del... Envidia Drivers. ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me lo he perdido! Me he muerto. Ah, vale. ¿Qué cojones es esto? Esto... ¿Y qué tal? Eh... ¿Cuál es el plan exactamente? ¿Cómo se pasaba de mapa? ¡Mua! Así. No lo sé. Eh... Bueno. What? Ah, pues ya está. Pues ya estaría, mira. Fíjate tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y... 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 ¡Dos! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Mátalo, Billy! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo intento. Lo voy a intentar. Te lo juro por dios. ¡No, no, no! ¡Diréctalo yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Le he puesto mucha carne! ¡Joder, tío! ¿Qué? ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Soy el asesino! ¡Ah, sí! ¡Súper útil! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Cuidado! Ven para acá, cabrón. ¡Como bajo! ¡Baja! 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 Aparcao ¡Es una pistola del revés! Pues nada Los mapas random son Sí, 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 los mapas custom son la locura, tío Son la puta locura Oh, mama Cero Joder, me le he dicho Bien hecho, hermano Yo creía que tú eras bueno en esto ¡Hoy va! No sé, menos mal que se ha pasado rápido ¡No, la espada! ¡Ah! ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¿Estamos bien? ¡Oh! ¡Oh, de Dios! ¡No, me voy a tomar por culo, hombre! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué ha pasado? Las balas Acá me la desplazan No lo sé, la verdad Hay que coger altura ¡No, cabrón! Coge altura, coge altura Toma ¡Rudolf! ¡Rudolf! ¡Mátalo! ¡Por Navidad quiero su alma! ¡No, cabrón! Me fallaste, Rudolf ¡Qué cojones! ¡Es un cabliet! ¡Es un cabliet! ¡No fue! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡La madre que me parió! ¡No, no, cabrón! Tomas ¿Y yo? ¿Mi pollo es un castillo? ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡No, cabrón! ¡Será que te ha liberado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jeep! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Para controlar a la gente! ¡Te estoy controlando! ¡Pues no te controlo! ¿Y esto por qué? ¿Por qué? ¿A ver, y esto? ¿Este sí? ¡No, vaya! ¿Qué pasa? ¡Jeje! ¡Un momento! ¡No estoy intentando! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí! 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 ¡Cojones! ¡No! ¡No! ¡La palabra del señor! ¡Vuelolo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cojones! ¡La palabra del señor! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Gracias por los tres puntos! WTF ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco, tío! ¡Oh, vaya! No sé qué es eso, pero no voy a quedarme a mirarlo ¡Joder, tío! ¡Ah, te he matado porque llevo las botillas estas! ¡Qué guay! ¡Ah, la has pisado en la cabeza! ¡La palabra del señor! ¡Joder, tío! ¡Qué exagerado! Tío, esto es terrible, tío Sí, sí Hazte mil puntos, por favor Ojalá ¿Y este mapa? Tiene que salir algo Tiene que salir algo Sí, algo va a pasar ¿Eh? ¡Gancho! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que ha sonado desde Green Day! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuck! ¡Uh, clavos! ¡Oh, una poronga! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé qué hace esto ¡Oh, vaya! ¡Bien! 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 ¡Oh, ya! ¡Ok! ¡No sé qué acaba! ¡No! ¡Cogerla, cabrones! ¡Cogerla! ¡Que te mueres! ¡Oh! ¡He ganado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En fin! ¡Jajaja! ¡Corramos un estúpido velo! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Joder! ¡My little pony! ¡My little pony! ¡My little pony! ¡Jajaja! ¡Muchos ponies! ¿Cuántos puntos habrás conseguido, tío? ¡No sabéis! Creo que me he hecho cinco, nada más que las doce de la palabra del señor. Madre mía, verás tú. ¡Venga! ¡Estamos! ¡La palabra del señor! ¿Habré ganado algo? Dos. Oye, eres un yo-yo. A tope. Muy poquito a poco. Eres jojete el majete, eh. Cacchiao y… ¡La palabra del señor! ¡Suscríbete al canal!